Estamos organizándonos, bueno, como ustedes saben, la cooperadora se formó hace muy poquito, junto con la creación de la Escuela 727, la secundaria nueva de Funes. Estamos organizando con la cooperadora una iniciativa, bueno, comunitaria, con toda la gente de la escuela. Vamos a estar vendiendo tallarines de una fábrica de pastas cercana, bueno, que es parte de la familia de la comunidad educativa. Y bueno, vamos a estar haciendo todos los encargos hasta el 5 de junio, intentando, bueno, recaudar fondos fundamentalmente para la compra de elementos para educación física, que, bueno, como es una escuela nueva, faltan algunas cosas todavía. Pero bueno, entre la ayuda de toda la comunidad seguramente lo podamos conseguir. Son tallarines, digamos, de una fábrica cercana, y bueno, van a estar 3.500 pesos el kilo. Y bueno, estamos difundiendo en toda la ciudad para poder recaudar fondos, básicamente. Aquellos que quieran encargar deben comunicarse con gente allí de la cooperadora o de la escuela. Sí, 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 con la cooperadora, con la escuela directamente, pueden hacer el encargo. Igualmente, seguramente en el flyer tienen los teléfonos para difundir. Y bueno, esperamos que todo el mundo pueda colaborar.